Goza Entre penas y sollozo, meditaba silencioso Entre penas y sollozo, meditaba silencioso Y pensaba de la vida, lo duro que es Tantos esfuerzos, sacrificios, la recompensa nunca llega Entre penas y sollozo, meditaba silencioso Entre penas y sollozo, meditaba silencioso Pero al fin me he dado cuenta Que hay que seguir adelante Y algún día, tal vez tendré la recompensa Hay que sembrar, para recoger Los frutos anhelados que la tierra nos da Siembra para que coseches, es un bonito refrán Tienen que ponerlo en práctica Y olvidarse del que dirán Hay que sembrar, para recoger Los frutos anhelados que la tierra nos da Los frutos anhelados que la tierra nos da Escucha mi fruto Escucha mi fruto Los frutos anhelados que la tierra nos da Me editará La tierra nos da Hay que sembrar para recoger los frutos anhelados que la tierra nos da, hay que sembrar los frutos anhelados, hay que sembrar, si siembra buena semilla, buena cosecha obtendrás, trabaja en suerte y lucha que al final recompensado serás, hay que sembrar para recoger los frutos anhelados que la tierra nos da. Gracias por ver el video.